Hola, bonita. ¿Qué tal? Hola. Enseñanos las placas, a ver qué salió. Es una fractura. Hola. Ahí nos presentamos a Anita, una gatita rescatada en un pueblo de Valencia. Una gatita que ha caído o han tirado, no lo sabemos, desde un edificio. Una gatita que apareció en la calle, incapaz de respirar, con unas heridas en la boca. Y la persona que la rescató, una señora maravillosa, inmediatamente se dio cuenta de que era un problema grave. Y gracias a una amiga común nos contactaron. Y aquí está, con nosotros. Ahí nos enseñamos todo el proceso, cómo fue. Llegamos a la casa, cogimos a la gatita, la señora maravillosa nos pidió que la mantuvieramos informada y es lo que hemos estado haciendo. En el vídeo de ayer visteis cómo le hicimos test, le sacamos sangre, nos aseguramos de que no tenía ninguna enfermedad infecciosa y enseguida nuestra veterinaria se dio cuenta de que tenía un problema muy grave, neumotórax. Los pulmones estaban perforados y el aire estaba presionando la cavidad torácica. Es una situación de vida o muerte. En cualquier momento podía fallecer por parada respiratoria. Así que la última vez que la visteis, la visteis en el quirófano. Mientras tanto, estábamos vaciando manualmente el aire de su cavidad torácica. Y ahí se quedó. Hoy vas a ver cómo está Anita hoy. Gracias. ¿Qué tal? Vamos a ver. ¿Cómo está la Peque? Hola, bonita. ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿cómo estás? Luis. Hola. ¿Cómo estáis? Hola. 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 Hola bonita, ¿cómo estás? No te vayas a ningún sitio, don't go, don't jump, don't jump. No te puedo decir, no te puedo decir. No te puedo decir. No te puedo decir. Amén. No, 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 no. Después de sí. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vuelvete. No, 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 no. Ajá. Ajá. Muy bien. En serio. Ha metido la cabeza en el bote de agua. En serio. Venga ya. No, 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 no. No, no, no. Donde lo que vamos a hacer es... Esa, ¿no? Esa, sí. Exactamente. Ahí. Las ramas mandíbulas. Entonces lo que vamos a hacer es colocar una placa de titanio que se va a adaptar a la anatomía de la rama mandíbular y va a quedar fenomenal. De esa forma lo tendremos solucionado. Muy bien. La otra forma sería dejar que formen callo óseo y no intervenir. Pero bueno, lo ideal es estabilizar lo que es la mandíbula y que el animalito pueda comer sin dolor y que vaya todo bien. Mírala. 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 Qué bonita es. Es divina. Sí, sí, sí. Es divina. Lo ves ahí, ¿no? Se ve perfecta. Se ve claramente. Es una fractura. Pensamos que el animal cayó de algún piso o tuvo un golpe con un coche o alguna cosa de este tipo, ¿vale? Pero a día de hoy lo que es el neumotórax ya se ha solucionado y lo que queremos es, pues bueno, pues estabilizar la mandíbula y nada, darle el alta. Mírala. Se quiere marchar. Se quiere marchar ya. Mírala. No quiere estar con nosotros. Bueno, está comiendo de maravilla. Sí, está comiendo bien. Súper bien. Blandito, ¿eh? Te damos todos los gourmets que tenemos en la clínica. Anita ha pasado una noche tranquila. El neumotórax parece que está bajo control, a pesar de que tenemos que vigilarlo bien durante los próximos días. Pero bueno, ella está muchísimo mejor. Respira tranquila. Y ahora empieza la segunda parte. Ahora tenemos que solucionar el problema de la mandíbula. Le hicimos unas placas y tiene una fractura, pues bueno, una fractura que necesita cirugía. Y aquí es donde os vamos a pedir vuestra ayuda. Estamos salvando juntos la vida de esta gatita. El rescate animal no es solamente rescatarla, sacarla del suelo, sacarla de la calle. Es más complejo que todo eso. El rescate animal es trabajo en equipo. El rescate animal es sacar un animal de la calle, llevarlo a un hospital, pagar por todo lo que sea de hacer y encontrarle una casa. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Por favor, si puedes, dona. Vamos a apelar a Anita y le vamos a arreglar esa mandíbula. Vamos a salvarle la vida juntos. Dona. Anita te necesita. Gracias.